Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor, y bueno, porque como sabemos, la marca automotriz británica McLaren cambia de dueño y ahora estará hermanada precisamente con esta empresa automotriz china, y bueno, como sabemos, el fondo de Bahrain llegó a un acuerdo para traspasar la propiedad a otro a otra empresa de inversión bastante importante, y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos, la filial de coches de ciudad de McLaren está a punto de tener un nuevo dueño, y bueno, sí, y es otra vez, porque apenas pasaron ya siete meses desde que la empresa árabe Montalacat, el fondo soberano de inversión del reino de Bahrain, compró una participación mayoritaria de esta entidad automotriz británica de coches superdeportivos, pero ahora la empresa CIVN Holdings firmó un acuerdo no vinculante con el fondo para comprar la propiedad total de la empresa McLaren Automotive, y bueno, el nuevo dueño, que como yo ya dije, se llama CIVN Holdings, es un grupo, es una empresa inversora domiciliada en Abu Dhabi, precisamente, el mismo que también cuenta el mayor, el mismo que también cuenta con el mayor número de acciones del fabricante automotriz de coches totalmente eléctrico NIO, y bueno, obviamente no es la única firma automotriz adquirida por este fondo de inversión, porque hace un año se hizo con los servicios del grupo Gordon Murray, por lo que esta empresa está ampliando rápidamente su presencia en el mundo automotriz, y bueno, en cuanto a por qué está comprando ahora a la marca automotriz británica McLaren, se publicó una declaración de emisión clara junto a este anuncio, y bueno, esta inversión de CIVN Holdings brindaría acceso a capital adicional, experiencia avanzada en ingeniería y pionera, o sea, especialidad avanzada en ingeniería y tecnología pionera, particularmente en el campo de los vehículos eléctricos, también permitiría a McLaren beneficiarse la amplia experiencia intersectorial del equipo de CIVN Holdings, basándose en las inversiones estratégicas anteriores de CIVN Holdings, NIO Inc., Force 7 y Gordon Murray Technologies, eso aseguran de esta empresa, y bueno, como sabemos, McLaren estuvo hablando acerca de vehículos totalmente eléctricos, acerca de su futuro, y aprovechar la experiencia de NIO en tecnología de coche totalmente eléctrico de alto rendimiento, y bueno, esta firma automotriz completó una vuelta con un prototipo en el circuito de Nürburgring en 7-5 minutos en el año 2017, parece una apuesta obvia, más allá de la filial de coches de ciudad, este acuerdo también haría que esta empresa, CIVN Holdings, adquiriera participación no controlada en el grupo McLaren de Montalacat, que incluye también la filial de competición, y bueno, los datos financieros del acuerdo no son públicos, por lo que no se está seguro de cuánto va a desembolsar esta mencionada empresa, la CIVN Holdings, para transformarse en dueño absoluto de la marca McLaren, y bueno, esta decisión se produce menos de un mes, luego de que la marca automotriz de Woking presentara su último hipercoche, el W1, y bueno, hay que ver qué le va a deparar el futuro a esta emblemática empresa automotriz británica, y bueno, con esto me despido, adiós, como si fuera, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!